Más de un año y siete meses tardó el gobierno de la Ciudad de México en reconstruir la denominada zona cero de la línea 12 del metro, ubicada entre las estaciones Tezongo y Olivos, donde una trave colapsó el pasado 3 de mayo de 2021 y a consecuencia de ello perdieron la vida a 26 personas. Hoy, el tramo tiene tres traves, como determinó el Comité Técnico Asesor, para reforzar la línea dorada, cada una de un peso estimado de 30 toneladas, además de que ya cuenta con colado de cemento y balasto, que es elemento férreo para el paso del tren. La Secretaría de Obras y Servicios informó que en la zona cero ya se efectuó el suministro tendido y acomodamiento de balasto en la loza de rodamiento, aunque aún falta la colocación de una columna adicional, central metálica que abonará al reforzamiento de la pieza. A unos metros de la estación Tezongo y antes de la denominada zona cero, se encuentra el tramo gemelo, donde la Secretaría de Obras llevó a cabo su desmantelamiento, debido a que expertos recomendaron derribarlo y reforzarlo con tres traves similares a las instaladas en la zona que colapsó. Dicha secretaría detalló que en este tramo gemelo se efectuó el cimbrado y apuntalamiento de cabezales para reforzamiento, y ya se avanza en la colocación de una columna adicional central, que será de concreto. Durante un recorrido se observó la presencia de seis frentes de trabajo en la avenida Tláhuac, entre las estaciones Calle 11 y Nopalera. En ella se ve la presencia de maquinaria, trabajadores y soldadores que colocan las piezas metálicas para el reforzamiento. El proceso se desarrolla en el tramo elevado, el cual comprende 6.7 kilómetros que son de estructura metálica de los 13.6 kilómetros que tiene la línea dorada. De acuerdo con la Secretaría de Obras, la zona a reforzar serán 260 claros, incluyendo los correspondientes a los llamados zona cero y tramo gemelo. La dependencia capitalina adelantó que se prevé tener concluido el reforzamiento de aproximadamente 60 claros hacia finales de diciembre. En días recientes, el gobierno de la Ciudad de México abrió la posibilidad de que comience a operar el tramo subterráneo de la línea 12 del metro, aunque no ha confirmado fecha. Actualmente se intervienen 4.5 kilómetros de los 11.9 que están bajo tierra. Por ello, la Secretaría de Obras aseguró que aun cuando no esté concluido en su totalidad el reforzamiento de los 260 puntos con la protección de diafragmas, será posible que los trenes vacíos puedan pasar por el tramo elevado cada cierto periodo para su mantenimiento. Usuarios del transporte público, así como habitantes, afirmaron que padecen de un caos vial en la zona, derivado de que por los frentes de trabajo, tanto maquinaria como trabajadores, abarcan un carril de dos con los que cuentan en la avenida Tláhuac, lo que lleva a padecer un constante tráfico. Tarda uno mucho para llegar a su trabajo, ya llega uno tarde, desde que empezó lo de aquí de la avenida Tláhuac, lo del metro de línea 12, pues ya tarda mucho el trabajo para irse hasta el centro. El tráfico es a todas horas, porque más que nada, pues porque en las horas pico, pues además de que, pues porque no sé si dentro de la planeación de que tuvieron que hacer prácticamente esta línea, pues tuvieron también parte de la contemplación de hacer o crear mejor, pues porque rutas alternativas. Tardan mucho los camiones en pasar y te tardas más cuando tienes algo que hacer en estos momentos.